Una suma que podría superar los 2 mil millones de pesos es lo que reclama el gobierno actual por un error que se cometió en el mandato anterior cuando en el 2010 se canceló el recaudo catastral a la CAS bajo lo proyectado en ese gobierno y no bajo lo ejecutado. Ahora desde la Secretaría de Hacienda se hacen las gestiones pertinentes para recuperar la cifra que se incrementa por intereses. Estamos en un proceso desde el año pasado, ocurrió que en el año 2010 el municipio hizo una transferencia a la CAS de un mayor valor cercano a los 3 mil millones de pesos porque no tuvo en cuenta lo recaudado efectivamente por el impuesto predial sino sobre lo presupuestado. La CAS ha venido en el año 2012, hizo varias inspecciones contables en tesorería y estamos verificando cuánto es el valor real que debió pagar para que ellos entren a devolvernos el excedente que le pagó. ¿Qué se podría hacer? Si bien es cierto, es un porcentaje, no es del 1.5 por mil sino del 1%, pero ese acuerdo que le aplicó en el 2010 estaba vigente, tiene fuerza vinculante y por lo tanto no ha desaparecido de la parte jurídica. Por su parte, Flor María Rangel, directora de la CAS, entrega sus apreciaciones frente a este hecho. Sí, la alcaldía ya hizo el requerimiento a la corporación en la cual nosotros hemos tomado atenta nota y estamos haciendo la revisión de lo que el municipio de Barranca nos trafiere. Efectivamente es un recurso que llegó en el 2010, que en su momento ni el municipio lo reclamó ni la CAS lo reportó. Yo desconozco la situación por la cual no se hizo de lado y lado. También la corporación ha iniciado un proceso de solicitud al Consejo Municipal, por cuanto en el año 2011, mediante acuerdo, bajaron la tasa al 1%, situación que está en contravía de la ley. Entonces hicimos también el proceso de requerimiento al Consejo Municipal para que no manifieste la razón por la cual el Consejo va en contra de la normativa nacional. Lo cierto es que el secretario de Hacienda, Juan Pablo Ariza, seguirá insistiendo en esta acción judicial para recuperar una mala liquidación hecha en el 2010 ante la CAS.